El Fondo Comunitario Monteverde es una organización muy diferente de los que existen en la zona de actualmente, de hecho es el primero en Costa Rica. Es diseñado para apoyar los grupos de base local en diferentes formas. Regalamos fondos a través del año para ofrecer concursos abiertos para apoyar proyectos. También ofrecemos cursos de capacitación y damos asistencia técnica para el desarrollo de propuestas. La Feria de Sostenibilidad e Infantropía es un evento anual donde damos un espacio a informar a los grupos de base local a exponer cuáles son todo lo que están haciendo en la región de Monteverde. Entonces van a haber varias organizaciones privadas y sin fines de lucro y este año estamos destacando el tema de cambio temático. Entonces hemos invitado varias organizaciones de afuera que nos pueden informar sobre diferentes puntos relacionados. También vamos a estar recaudando fondos que van al programa de Naciones Pequeñas 2015. En este evento también vamos a estar ofreciendo rifas y chavastas, música internacional, siempre excelentes comidas en adición a la información de los grupos. Entonces esperamos que nos puedan acompañar. Siempre es un evento muy divertido. Bueno, ojalá que nos puedan acompañar el sábado 5 de septiembre a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el gimnasio de Collegio Profesional Técnico de Santander.